Bueno, bueno, se está complicando la cosa para el Barcelona, tres empates en los últimos cuatro partidos. Esto, empate con el Sevilla, empate con el Celta, empate hoy con el Atlético de Madrid. ¿Qué puede hacer este Barcelona para ganar la Liga? Aquí no se ha acabado nada, para que no nos volvamos locos ni mucho menos. Vamos a empezar a compartir, que se puso bueno, que estoy con la gorrita de Dubái, que me regaló mi suegra. Vamos a compartir, llegó Eric Pinto y vamos a dejarnos su comentario. Dice Anthony Roland, media liga en juego en Getafe, no en Getafe, es contra Getafe. Llegó mi hermano Ray Tuero. Vamos a compartir, vamos a compartir y vamos a darle share. Salúdate, Carlitos Viracocha, desde donde nos ves, Joseph Camisares. Vamos a compartir, ya estamos en 70. ¿Qué es esto, caballero? Esto es una locura. ¿Qué es esto? El Madrid el jueves tiene que ganar, aquí no se ha acabado nada, para que tengamos esto claro. Pero le voy a decir algo, lo que a ustedes les gusta que yo haga. Pero ¿qué es esto? Ya pasamos de 90. Oye, la gente está esperando. Por Dios, vamos a compartir share. Vamos a pasar de 100 ya en menos de 5 minutos. ¿Qué es esto? ¿Ya estamos en 100? Bueno, esto, ya pasamos de 100. Esto, bueno, ya saben, esto, partido complicado para el Barça y para el Atlético de Madrid. Pero el Madrid, el Real Madrid tiene que ganar el jueves. Aquí no hay nada. El Madrid tiene que ganar el juego. Saulito, mi hermano, te quiero, un abrazo. Esto, Messi tienes que pedirle más a Messi. Y además, no me traigan, es una locura lo de, lo que hizo hoy también. Esto, Setién trajo en el minuto 90 a Griezmann, uno de sus mejores jugadores. ¿Qué es esto? Ahí está mi gente de Determy Boy. Silvio Benítez, mira cómo está esto, Silvito. Ya saben que Determy Boy es sponsor oficial del vikingo y del vikingo. Y bueno, Héctor Mario se comentó, se conectó. Esto, Osmel Valdés dice, apague y vete, viki. Esto, dice José Anguiano, los Barcelona a cuartito. El Kuli Pérez, un abrazo. Y Jimmy Martínez dice a la Madrid. Vamos a compartir. Share, share, share. Compartan, compartan, compartan. Y en su grupo, ahí está José Roberto Mejía Carballo. Y vamos a dar su comentario. Messi, ya no es el mismo. Kenneth Garay tiene razón en eso. El teléfono del Interpol hoy va a estar al revés. Porque el penalito regalado, el penalito regalado al Barça no me gustó mucho. El segundo penal del Atlético de Madrid es incidental, pero es penal. No, Loren, esto no se ha acabado. Señoras y señores, esto no se ha acabado. Y ahí llegó mi hermano Javi Solís. Esto no se ha acabado, se lo estoy diciendo. El Madrid tiene que ganar el jueves. Ahora, les digo algo. El Madrid gana el jueves y gana el domingo, que es complicadísimo. En Bilbao y el Madrid gana la liga ya. Independientemente de lo que pase. Pero, vamos con calma. Vamos con calma. Esto es partido a partido. Pero, ¿qué pasa, Marvin? Marvin, estabas esperando el jejejejeje. Falta poco, pero hay que ganar. Hay que ganar. Ahí llegó mi hermano Benedí. Juárez dice, Juárez Reyes a la Madrid. Señores, Messi tiene que hacer más. Messi tiene que hacer más. Ya vi, no he visto el gol. Estuvo en las redes sociales. No he visto el gol, pero me han dicho que el gol de CR7 hoy fue una locura. Messi tiene que hacer más que un penal. Messi tiene que hacer más que un penal. Luis Suárez jugó los 90 minutos, ¿no? Griezmann llega al final del partido, un minuto 90. ¿Qué es esto? Coquito con Mortadella para mi hermano Noel Escobar. Eddie Máximo dice, a la Madrid. Dice Iván Hernández. Cachi, cachi, 34 todavía. Julio Cuante, regalaron el penal. Puig juega muy bien, pero Puig no puede ser Ricky Puch. No puede ser la solución del Barça. Ni Anzu Fati. Esto es para gente mayor. Esto es para adultos. Esto es para hombres, hechos y derechos. No para muchachitos. Es la verdad. Sigan compartiendo, señoras y señores. Sigan dando share. Y sigan comentando aquí. Dice Cristian Rivera. La liga es nuestra. Hay que ganar el jueves. Hay que ganar. Terencio José Perdomo se ríe. Manzané me dice golazo de CR7. El resultado es muy bueno. No es el mejor. Hubiera sido mejor si pierde el Barça. Pero el Barça suma un punto. Suma un punto. Ahora lo que tiene que hacer el Real Madrid es simplemente ganar. Ahora saludos a Guatemala. Wilfredo Ariel. Dice Heriberto campeones. Campeones no todavía. Y me voy a Praga con Yemi Sandoval. Amado Pardo. ¿Qué más le vas a pedir a Messi? No es el mejor del mundo según ustedes. Bueno. Es el balón de oro. Es el de vez. Tiene que hacer algo. Tiene que ganar. Ya no puede Messi en la individual. Es complicado. Ya no puede Messi en la individual. Dice Rafa Arellano. Patina el Barcelona. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Leticia Pacheco Murillo me dice. Para él era más importante el gol 700 a la Madrid. Serguéi León está ahí. Dice Messi ya no da más. Ansufati debió entrar antes. Probablemente. No se cerró. No había ataques por los extremos del Barça. Y el Atlético defendió muy organizado. El Atlético defendió muy organizado. Emilio Castro me dice. A la Madrid. Je, 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 je. Desde Nebraska. Osmel Valdés. Esto. Amado Pardo me dice. A Messi lo que falta es ser portero. No, 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 no. Pero te voy a decir que esto es muy en serio. Messi que ha sido junto a Cristiano. Han sido los dos mejores de los últimos años. A Messi lo han elevado tanto. Que fuera de lo normal. Que le entregan la pelota constantemente. Y dicen Messi resuelve. Y esto no es así. Esto no es así. Los catrachos dicen que me extrañan por la mañana. Izaguirre. Un abrazo. Julio Hernández dice. Se demoró mucho en los cambios de Montana. Carlos Pérez. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué parte de Montana tú estás? ¿Qué tú haces por allá? Carlitos Pérez. Dice Serguéi. Hace rato no frota la lámpara. Bueno, es que la lámpara no es fácil frotarla. Suárez está muerto. Suárez yo no sé si tiró a puerta. Fíjate ahora mismo. Yo no sé si Suárez tiró a puerta. Llegó mi hermano Tinson Luis Páez. De los tres de La Habana. Esto. Un abrazo para la familia. De los tres de La Habana. Los Pinelli. Ale Fuente dice que Messi ya no le da un cambio. Y a Jorge Ebro. Tal vez a Ebro sí. Sobre todo en el extremo. Tal vez a Ebro. Cristian Dorado pregunta por su tío. Jorge Dorado debe estar escondido. Sigan compartiendo, señoras y señores. Chair, chair, chair. Marvin Lazo me dice. Dicen que Bartomeu va a dar a su Fatih por 60 millones por pilo. No, 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 no. Ernesto Zavala Domínguez. Marcó Messi el 700. Adivinen cómo. Dice Javier Solillo. Hoy tenemos que saborear otro pool. No, hoy tenemos que un caldo, caldo. Vamos para el café. Aquí está mi hija. Miren aquí. ¿Quién es el mejor equipo? Madrid. Ahí está. Ahí está. Bueno, señoras y señores. Yo no sé qué van a decir los culés ahora. Noel Alemán me dice a la Madrid. Sigan compartiendo. Sigan dando chair. Señoras y señores. Esto es complicado. Esto es largo. Pero el Madrid gana la liga si gana los próximos dos partidos. Se los digo hoy viendo el calendario que le queda al Real Madrid. Si gana, señoras y señores. El jueves contra el Etaf en casa. El domingo en casa del Bilbao. El Madrid es campeón. Generando billete. Carlitos Pérez. Así se hace. Eric Pinto dice a la Madrid. Todavía faltan. Faltan seis partidos. Mi hija quiere que ganemos. Dice Carlos Puente. Gracias Atlético de Madrid. Soy del Madrid. Como dice el vikingo. A la Madrid. Dice Cristian. Me quito. Me quito el nombre. Si el Madrid no gana la liga. Con calma. Esto es poco a poco. No me gustó el Barcelona. No me gustó. En estos momentos yo sé. Que puede estar molesto con Griezmann. Y que no funciona. Pero en estos momentos tienes que tener a los mejores en la cancha. Y Griezmann es uno de los mejores jugadores del Barcelona. Por Dios. Como Griezmann no va a estar en la cancha. Como Griezmann no va a abrir. Por Dios. Y Suárez. Para qué trajeron a Bray. Wow. Para qué. Aquí está mi hija disfrutando. Que nos vamos para el flamenco. Alfredo Rodríguez dice. Se acabó la era. Bueno. La era de mi liga. Porque el Champions hace rato que no hay era del Barça. Esto. Tirso. Te quiero mi hermano. Por aquí. Ernesto Zavala dice. A la Madrid. Y nada más. Dice Matías Cruz. Saludos vikingo. Y somos los mejores. El Madrid está jugando mucho más práctico. Con mucha más seguridad. Que el Barcelona. Cuando digo práctico. Es que vimos contra el español. Que el español. Es cierto que el Madrid no jugó un buen partido. Ni siquiera. Pero el español no llegaba a puertas. El Madrid mete el gol. Y domina el partido completo. Al Barça le cuesta trabajo eso. Al Barça le cuesta trabajo. Al Barça le cuesta mucho trabajo. A mí te estoy de acuerdo. Lo de Griezmann nos falta respeto para Griezmann y para el fútbol. En los mejores del partido. Carrasco. Mira quién llegó Isabela. El primo Germán. Saluda ahí a Germán. Enrique Martel Bertrán. Hola tío Germán. Ahí está. Benzema. Aston Fire. Vamos a ver hasta el jueves. Mira quién llegó. Mi hijo. Mi hermano menor. José Luis Nápoles. ¿Cuál será el llanto hoy de Nápoles? ¿Cuál será el llanto hoy con Messi? Pinto. Cortó a seguridad. Gracias Alexei por lo de mi hija. Cortó a seguridad la defensa también. Ese trío de Casimiro arriba. En el medio. Y gracias a Hélder Sánchez. A la Madrid. Siguen compartiendo. Siguen dando share. Que vamos a estar aquí unos minutos. Que esta página es de ustedes. Casimiro con Barán y Sergio Ramos. Es seguridad. Seguridad. Pero les voy a decir algo. Mientras el Barça en cada partido y en cada situación estaba buscando justificación. El Madrid estaba haciendo su trabajo. Ahí hay una diferencia. Tirso. Claro. En este momento el mejor jugador de la liga española se llama Karim Benzema. En este momento. Karim Benzema. Esto. Llegó el campeón panamericano y mi hermano Mayito González. A mí que así le dice. A Setién le queda poco. Si pierde contra el Villarreal o si empata. No me extrañaría. En dependencia del resultado del Madrid. De los dos resultados. Etafe el jueves. Y el domingo contra el Bilbao. No me extrañaría que lo destituyan. Que suban a García Pimienta. Esto. Leo Bell dice. A mí dame Casimiro. El 5 de Brasil. Casimiro ahora mismo es el mejor 5 del mundo. El mejor medio centro. El mejor medio campo. Mayito te quiero mi hermano. Un abrazo. Esto. Dice Alexey. Ebro y Nápoles para la cueva. Imagínate. Nápoles va a buscar justificaciones. Y Ebro está con los boxeadores cubanos. Sigan compartiendo. Sigan dando shares señoras y señores. Y sigan dejando su comentario aquí. Que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Me tengo que ir para el flamenco. Pero dígame usted Isabela. ¿Cómo se dice? Ven acá. Mire la risa de mi hija. ¿Cómo es? Espérense un momento. Para que vean. ¿Cómo es? Ahí está. ¿Qué les parece? Esto. Tinoco dice. Madrid tiene que seguir ganando para asegurar el título. Sin duda. Pero esto es de ser práctico y de sumar. Cuando digo ser práctico es que no tienes que brillar. Esto es muy complicado. Esto es muy complicado. Pero el Madrid no ha buscado justificaciones. Cinco partidos. Quince puntos. Esa es la verdad. Cinco partidos. Quince puntos. Eso es lo que ha hecho el Madrid. El Barça ha estado justificándose. Con el entrenador. Con los directivos. Con los candidatos. Con los jugadores. Eso es lo que ha hecho el Barça. El Madrid no. Gracias Julio. Gracias Julio. Esto. Oh. El hermano de Ivonne. ¿Cómo tú estás mi hermano? Esto. A ver. Cristian. Estoy de acuerdo. Benzema en este momento es el mejor jugador. Y el Madrid está muy concentrado. Leandro dice. Casimiro el mejor ha sido unos años. Fíjate que Kanté fue muy bueno. En el Mundial fue buenísimo. Pero yo creo que Casimiro ha llegado a un nivel que ha superado a todos. Gracias Javi por lo de la niña. Cristian. Los barcelonistas solo justificarse. Están justificándose por todo. Y así no se gana. Esa es la verdad. Así. No se gana. Yo eso lo estoy diciendo. Es la verdad. Pero les digo. Señores. Es complicado. Es complicado. Ahí llegó Keren Garay. Señoras y señores. Que se monte Keren Garay. Grande el Atlético. Yabai. No. Esto es partido a partido. A partido. No. Pero es que el Madrid ha ganado los cinco. Pero ahora es que. Con Ejetarfe va a ser un partido complicado. En este momento. Creo que Terestén es el mejor. Pero Cortó ahora mismo. Terestén ha sido el mejor portero de los últimos años. Creo que Cortó hasta en su nivel. El máximo ahora. Y está compitiendo con cualquiera. Con cualquiera. Néstor Alaniz dice. Es algo raro ver al Madrid. Es verdad. Al Madrid lo que gana es Champions. Es el que más ligas tiene. Tiene razón. Dice Roberto Leonardo. Quedan tres partidos duros. Getafe y Bilbao. Y Villarreal. Es cierto. Getafe y Villarreal en casa. Bilbao fuera de casa. Pero son duros. Dice Mayito González. Saluden a Mayito González. Saluden a Mayito González. Señoras y señores. Campeón Panamericano. Y gente decente. Gente seria. Amigo y hermano desde Miami. Dice Barcelona va en picado. Una pensaría que sí. Esto. A May García dice. Que Vidal tiene ganas de meter gol. El Atlético. Si tal vez hubiera sido más organizado. En el sentido del ataque. Y hubiera sido. Estuviera más fino. Creo que el Atlético hubiera ganado el partido. Esto. Dice Alexei. Casimiro es el tanque. Benzema es jugadorazo. Alberto Gutiérrez. Ese es mi hermano Albertico. Tuvieron que regalarle penalti. Para que Messi pueda meter gol. Ya metió el 700. Vamos a ver contra Villarreal. El fin de semana. Hay quien me dice que tenía presión. Yo no creo. Que Messi. Haya tenido ninguna presión. Señoras y señores. No lo creo. Para el gol 700. En otras situaciones. De mundiales. De Champions. Tal vez. Pero para el gol 700. Dice Indy. Crisio. Para el Madrid. El domingo es el partido que decide mucho. Pero si gana el Madrid el jueves. Se pondría cuatro puntos. Cuatro puntos. Significa que tiene que pinchar dos veces. Y que el Barcelona no pinche. Para el Barcelona tener chance. El del domingo es cierto que es muy duro. Pero si el Madrid gana el del jueves. Que son cuatro puntos de ventaja. Tirso dice. Que bien veo a Llorente. ¿Qué te parece? Sí. Pero arriba también se necesita quien anote. Es complicado. Trabaja mucho. Pero hay que marcar. Pero es muy, muy trabajador. Ha mejorado muchísimo. Marcos Montes dice. La Madrid y nada más. Leo bye bye. Todavía falta. ¿Qué mal está jugando el Barça? Cristian Domingo. Creo que es predecible. Cristian. Lo que está haciendo el Barça. Creo que es predecible. Lo que está haciendo. Y Messi ya no tiene 26 años. Messi ya no tiene. Desde Angola a Reinier. Un abrazo mi hermano. Yaeli Roja dice. Piqué y Suárez como protestan todos en el Barça. Eso es el guardiolismo. Protestar constantemente. Y condicionar los partidos. Lo hacía muy bien en la época de Guardiola. Aparte que eran extremadamente buenos. Ahora señoras y señores. El Barça está en crisis. Hay que esperar. Creo que se demora. Meten. Sacar a Diego Costa. Aunque trabajó mucho Diego Costa. Pero se demora. Creo que en un momento estaba cansado. Esto. Sí pero Tirso. Es que ya no podía detener a Llorente. Y tiene que jugar. Y él quería jugar. Aunque no ha sido titular. Llegó mi hermano Miguel Chávez Calzadilla. Mi entrenador de karate desde Madrid. Señoras y señores. Esto. Rafael Gómez dice. Suárez pésimo en los 90. Y no entra. Y no entra. Y no entra. Señores y señores. Griezmann. Dice Indy Cris. Juega de la loto. Que al Barcelona le invitaron dos penales. En el mismo partido. Uf. Y el segundo regaladicto. ¿No? Regaladicto. Dice Alexey. Que si el Madrid gana el jueves. Que no hay nada para nada. Hay que ganar. Esto es sumar. El jueves. Si se gana el jueves. Son cuatro puntos de ventaja. Con cinco fechas. Y hacer más que. Ahora es culpa del árbitro. ¿Qué cosa es culpa del árbitro? A ver. Dime. Llegó Montpelero. Un abrazo. El Madrid se dé tantos puntos. En cinco partidos. ¿No? Por aquí no se ha ganado. Aquí se va poco a poco. Poco a poco. Dice Marcos. Que regrese. Déjame tomarme unos días de verano. Unos días de verano. Esto. Dice Cristian. Que necesita una renovación total. Claro. Claro. Pero no es fácil. Hay muchos jugadores. Hay más de 30 años con contratos. Un abrazo. Mi hermano. Dice Miguel Chávez. A la Madrid. Estamos más cerca. Dice. Yabai. ¿Cuáles eran los equipos que el Barça podría perder puntos? Bueno. Perdió puntos ya. En los tres empates. El Villarreal es fin de semana. En casa de Villarreal es complicado. El español con todo. Y que está prácticamente descendido es complicado. Esto es poco a poco. Esto es poco a poco. Dice Javi Solís. Yo predije que Hernández. Hernández siempre sacaba la cara. Y claro. Cantó un penalti inexistente. Dice Yabai. Que van bien los pronósticos. Sigan compartiendo. Señoras y señores. Sigan dando. Chea. Sigan dando. Chea. Señoras y señores. Sigan compartiendo. Joel Cuelli llegó. Nos vemos el jueves. Todos con boquilla en el Real Café cumpliendo la normativa. Lo hemos hecho desde que reabrió el Real Café. Y ahí estamos. Con la gente de la peña del Real Madrid. En el Real Café. La casa del fútbol. La casa de los amigos. Y la casa de la peña del Real Madrid en Miami. Pero sobre todo la casa de los amigos y la casa del fútbol. Esa es nuestra casa. El Real Café. Eso no es. Dice por aquí Yabai. No. De que esas sombras van bien con los pronósticos. Tengo que irme al flamenco de mi hija. Esto. Sigan compartiendo. Sigan dando. Chea. Esto se está poniendo bueno para el Madrid. El Madrid no puede entregar puntos contra el Getafe. Tiene que ganar como sea. Tiene que ganar como sea. Y después ver si puede ganar. Si gana los próximos dos partidos. Independientemente de lo que haya el Barça. El fin de semana contra el Villarreal. Creo que el Madrid gana la liga. Si gana los próximos dos partidos. El del Viva es muy duro el domingo. Es muy duro. Van a jugar con menos de 72 horas. Con menos de 72 horas. Van a jugar. Me dice Indy. Los jugadores del Barça se dedican a protestar todas las jugadas. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Dice Yair. El Madrid sin CR7 es mejor que el Barcelona sin Messi. El Madrid sin CR7 ahora es mejor que el Barcelona con Messi. Con Messi. Esto. Fíjate Tirso. Que si el Madrid no queda eliminado en. Y llegó Víctor Oliva a Olivita. Si el Madrid no queda eliminado. Ahora en octavos de final. Y avanza el Champions. Remonta al City. Benzema gana la liga. Hay chance. Esto no está muy abierto. Hay que ver qué hace Lewandowski. Con el Leverkusen. Con el Bayern de Múnich. En la Champions. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dice Felipe Almayer. El Madrid es el mejor equipo del mundo. La Madrid. Poco a poco. Vamos poco a poco. Sigan compartiendo. Sigan dando checkers. Señoras y señores. Y dejando su comentario. Esta es la casa de ustedes. Aquí siempre tienen espacio. Aquí tenemos una discusión deportiva. Y una discusión de fútbol siempre. La Liga y la Champions. Esta es la casa de ustedes. Y ustedes lo saben. Siempre estamos aquí para todos ustedes. Siempre lo saben. Yacer dice. Tómate uno de los rifles. Que hay razones para festejar. Ahí lo tengo mi hermano. Ese escocés está. Pero el otro día se me apareció aquí. Ebro lo tuve que esconder. Porque no me quiso traer ninguno. Me trajo una cervecita ahí. Qué sé yo. Tú sabes cómo es. Llegó mi hermano Duano Fernández Orozco. El Kelly. ¿Qué hacemos con el Real Madrid? Me dice Víctor García. ¿Estás enamorado de Benzema? Sí, estoy enamorado. Me voy a tener que montar en el carro. Mi mujer ya está recogiendo a mi hija. Pero voy a seguir en vivo con ustedes. Porque vale la pena. Hasta que llegue. Y voy a decirle a mi mujer que maneje. Vale la pena. Que sigamos. Hasta que llegue. Allá al flamenco. Señoras y señores. Llegó Carlito Salas. Dice. Me dijo Víctor que estoy enamorado de Benzema. Big time. Claro que sí. Lo de Lujeyes. Vizca Barça. Vizca Barça. Dice Yaelía Rojas. El PSG se lleva la Champions. Pero no están jugando. Es complicado. Tirso. Abajo el comunismo. Eso es lo más importante. La Madrid es lo de nosotros. Pero abajo el comunismo es más importante todavía. Siempre. Siempre. Y aquí estoy saliendo. Estoy saliendo porque tengo que seguir. Pensaba que me iba a ir. De aquí iba a cortar. Pero no. Está tan bueno en live que no me voy. Lo voy a seguir. Señoras y señores. En live. Miren cómo estoy. Lo voy a seguir. En live con todos ustedes. Y me voy a poner aquí. Él. Miren cómo me estoy poniendo. Está haciendo un calor en Miami que no se pueden imaginar. Ustedes. Esto. Las tarjetas estuvieron. Tal vez Vidal como de costumbre. ¿No? Esto. Como de costumbre. Vidal tiene suerte. Esto. Dice Fidel Fuente. Y con todo lo que dice al final. La Liga era en el Barça. ¿Qué dirán? Nada. Que la Liga fue mejor. Yo no tengo ningún problema. Yo reconozco a los mejores. Julito. Mi hermano. ¿Cómo tú estás? Antonio González. Esto. Carlos Javier. Dice. Poco a poco. Pero seguro. Es de Nicaragua. Un abrazo a Nicaragua. Yemi. Estoy contigo. Muerte de castrismo. Siempre. Por eso estamos fuera. Francisco Javier Delgado. Estás perdido. Hace rato que no vas por el café. Mi hermano. Y yo esperándote. ¿Cuándo vas por el café? ¿Cuándo vas por el café? El jueves tenemos partido. El domingo. Creo que muy temprano. Las ocho. Pero el jueves vamos a estar ahí. Y vamos a ir poco a poco avanzando. Hay que celebrar. Sigan compartiendo. Señoras y señores. Sigan dándole chea. Sigan dándole chea. Y compartiendo. Vamos. Señoras y señores. Sigan dando chea y compartiendo. Y dejándome sus comentarios. Aquí estamos. Dejándome sus comentarios. A ver. ¿Qué dice Francisco Javier? ¿Qué tengo que ir? Tienes que ir mi hermano. Víctor. ¿Dónde mandasteis a Kenneth? De Kenneth lo tengo. En un de Ikea. Por su tamaño. Pequeñín. Lo tengo en un de Ikea. Ahí tengo a Kenneth. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ha pinchado en Barcelona. Aquí está mi hija. Que va para sus clases de flamenco. Con su papá. Mi esposa por atrás. Ahí estamos. Tremendo calor. Miguel Brito. Tremendo calor. Desde Veracruz. Un abrazo. La tierra mexicana más cubana. Desde New Jersey. Davis Vega Pérez. Sigan compartiendo. Sigan dando chea. Que voy a estar unos minutos aquí. Hasta que llegue al flamenco. Iba a cortar. Pero de momento dije. ¿Sabes qué? Me quedo. Me quedo. Ha terminado este nuevo el Barça. Porque no rotan. Es complicado. Una plantilla pequeña. Pero les voy a decir algo. Parte de la responsabilidad. Una plantilla pequeña. Es lo que le pagan a los jugadores. Lo que le pagan. Gracias, Tirso. Mi hermano. Un abrazo igualmente para ti. Y para los tuyos. Oscar. ¿Quién gana la Champions? Uno pensaría que el Bayern de Múnich es el favorito ahora. A priori. A priori. En este momento. Pero hay que esperar la Champions. Porque además. Como sabemos que viene la Champions. y viene con el partido uno solo. Cualquiera puede ganar. Cualquiera puede ganar. Esto. Dice Carlos Salas que los árbitros estuvieron acertados. Ese segundo penal del Barcelona, Carlitos. Ese segundo penal del Barcelona. El final del Barcelona. Y aquí me estoy moviendo. Vamos a quitarle interés. Oye, Chuli. No has puesto más batazos tuyos. Gran madridista, Chuli. A ver cuándo pasa por la cueva. Esto. Llegó Christian Sampierre a la Madrid. Oye, están encendidos los madridistas hoy. Y los culés, ¿dónde están? Yemes dice, bendiciones para todos los tuyos. Igualmente, mi hermano. Hasta Praga. Dice Julito que se prepara el City. El Madrid que gane la liga primero. El Madrid que gane la liga. Hay un sol y un calor en Miami. Que ustedes no se pueden imaginar. El sol y el calor que está haciendo en Miami. Desde Italia, Israel Díaz. ¿Quién ganó? Empataron. Empataron. Dos a dos. Partido apretado. Y terminó exhausto el Barcelona otra vez. Estoy descansando unos días, Francisco. Un abrazo. Por la mañana. Necesito descansar. Que el verano nos íbamos de vacaciones. Mira cómo estamos. No podemos ir a ningún lugar. Parece que hay un rebrote de coronavirus. Y tenemos que estar con mucho cuidado. Eric Pinto dice a la Madrid. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Sigan dando share. Señoras y señores. Y dejando sus comentarios. Cristian Guadalupe Páez. Ahí está. Dice Francisco. Los culés se pierden. Están escondidos mis amigos culés. ¿Dónde están mis amigos culés? ¿Qué es lo que está pasando con los culés? Yo pregunto. ¿Dónde están mis amigos culés? ¿Por dónde andan mis amigos culés? ¿Por dónde andan? Jaguar dice. Saludos. Jaguar Blanco. Saludos y muchas bendiciones. Para que sigan creciendo su programa. Gracias, hermano. Gracias a Tabasco, México. Gracias, gracias, gracias por estar. Dice Tirso. Xavi, el próximo entrenador del Barça. El problema es el siguiente. Que hay que esperar. Fíjate. Hay elecciones en el 21. Si no es que tienen que adelantarla. Y hay un fracaso total. Hay elecciones en el 21. Ningún entrenador. Xavi no va a venir con una directiva que no sabe si se va a mantener después de las elecciones. Entonces, Xavi, como un tipo inteligente, está esperando. Y lo que he leído es que él tiene sintonía con uno de los candidatos que no es el candidato del actual presidente de Bartomeu. Esa es la verdad. Por eso es que Xavi no creo que se vaya a tirar. Lubianca González dice que elegante. Muy elegante, pero con mucho calor. Dice Alexandre de los Santos. Vikingo se hizo viejo el Barça y no nos dimos cuenta. Dice Yailán, bata blanca para los culés. Bata blanca total. Bata blanca total. Yo no sé si el Barça está en su caso. Uno pensaría que si todavía están batallando. No es fácil. No es fácil que a las estrellas se te hagan viejos y hacer la transición y tener jugadores. No, 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 no. Tú llamas y llegas temprano. No hay que hacer reserva. Hay que llegar temprano al café siempre, Francisco. Llega mañana. El jueves, perdón. El jueves tenemos show ahí. En vez del viernes, tenemos show el jueves. Y además, vamos a ver el partido de Real Café. Esto me dice Cristian Guadalupe Páez. Ala Madrid. Desde Garrecife, en Lanzarote, España. Las Canarias. Mi madre vive allá y mi hermana, mi cuñado y mi sobrina vivían allá. Lubianca, gracias que te encanto. Gracias de corazón. Soy una persona muy humilde. Te agradezco mucho que me digas eso que te encanto. Lubianca, muchas gracias. Aquí estamos a tu orden. Para lo que necesites. Qué calor está haciendo en Miami. Ha salido un fuego alrededor mío que no se pueden imaginar. Es como una llama que acaba de salir. Una llama que acaba de salir. Ay, Dios mío. El Barça ha empatado tres de sus últimos cuatro partidos. Permitió dos goles el sábado y permitió dos goles hoy. No hay seguridad defensiva. Complican mucho los partidos. No saben cerrar los partidos. José Diego Echeverri dice, a la Madrid vikingo. Dice, desde Westpambich, Echeverri. Oye, tengo ganas de ir a Westpambich a la playa. Muchas veces voy con la familia. Nos quedamos ahí en un Hilton. Está buenísimo y que no es caro. Que es muy sabroso. Pero con esto el coronavirus hay que esperar. Creo que la gente está escogiendo, ¿no? Y Gil, ve a la Madrid por vida. Gracias. La gente está escogiendo irse a casas particulares, ¿no? O a casas. Y comer en las casas. Está complicada la cosa. No está fácil. Está complicada la cosa. No está nada fácil. De verdad. Miami está ahora mismo caluroso. Pero estamos a la expectativa de los posibles casos de coronavirus. Llegó Sarita Rodríguez. Isabel, aquí está Sarita Rodríguez. No he visto el golazo, Ariel, de Cristiano. No lo he visto. A ver. Claro, ahí está. ¿Cómo es la risa de tu papá, Isabela, cuando el Madrid hace cosas buenas? Dos veces. Seguida, vamos. Ahí llegó Omar Stewart. Omar, voy a despedir a Ebro. Voy a despedir a Ebro. Desde Utah, Wilson, LP. Gracias, hermano. Francisco dice que clase de golazo es R7. Eso estuve viendo en las redes sociales. No he visto el gol todavía. No he podido ver el gol todavía. Pero me dijeron que es un golazo espectacular. Me han dicho que es un golazo espectacular. Esto lo voy a ver, lo voy a ver. Voy a buscarlo y tratar de verlo. En Naples voy mucho. Tengo dos primos por allá. Voy mucho. Me encanta Naples. Y ahí la quinta avenida. Me quedo mucho por ahí caminar espectacular. Y la playa es muy buena. La arena es sabrosísima. Naples cebido. Ahí en el pier. En el pier de Naples para ver el atardecer. La puesta del sol es fantástica. Diego Osa dice campeones, campeones. Robert Betancur. La Madrid y nada más. Con calma todavía. Hay que seguir ganando. Repito. El Madrid gana el jueves. Son cuatro puntos de ventaja. Significa que tiene que pinchar dos veces y que el Barça no pinche. Fíjense cómo es la cosa. Tirso. Lo que le hizo Setién a Griezmann es para que Griezmann le diga. No me saques más. Así. Porque era un partido que se necesita a las estrellas. A los cracks. A los grandes. A los Messi. A los Suárez. A los Griezmann. No me importa el esquema. Me importa poner a los 3-10. Se toquen la pelota entre ustedes y metan goles. Eso es lo que hay que hacer. No, no, no. Dolorí como en Corona. No, no es mi alergia. Por Dios. Esto. Es un pueblo griego. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Qué pueblo griego? Ni qué pueblo griego tú estás. Estúbal. Por Dios. Carlos Puente dice que le encanta. Carlito, cuídate por allá por Madrid, mi hermano. La risa de mi hija. Aquí estoy llegando al flamenco, que es también en el centro comercial de Real Café. Hay muchas cosas de qué hablar. Este partido va a dejar cola. Este partido es complicado porque ahora el Barça sí está a expensas. Literalmente de lo que haga Real Madrid. A expensas desde Nueva York. Alex Benítez a la Madrid. A la Madrid del primero aquí cogimos. Uy, qué rico está esto. Y yo me voy para el Real Café. Me voy para el Real Café, señoras y señores. En lo que la familia se va para el flamenco. Así que ya saben. Aquí estamos. Vamos a seguir con ustedes. Vamos a seguir con ustedes. Yo no me voy a ningún lado. Mami, mi boquilla. Yo no me voy a ningún lado. Aguántame. Aguántame. Aguántame ahí. Aguántame ahí. Espera un momento. Me voy a poner la boquilla para que no me digan nada. Así, ¿no? Mami, me diste mi boquilla. Ahí estoy con boquilla. Tarpon Springs. Esto. Setién los entrenadores de placetas. Setién ha sido una de las peores cosas que han hecho. Que ha hecho la directiva culé, sin duda alguna. Lo de Setién es un invento. Lo de Setién ha sido un invento y le ha costado. Julio Alexander Alvarado dice. Saludos, vikingos. Saludos. Aquí estamos, bajándonos. Quería seguir hablando con ustedes. Por eso es que no he cortado. Por eso es que sigo aquí. En el centro comercial del Real Café. Con un sol que ya pueden ver. Aquí son las 6 de la tarde. Miren cómo está esto. El Gip me dice. A la Madrid ganamos el jueves. Vamos a ver. Dice Ariel. El día que Messi se vaya, el Barça no gana más. Yo no sé si no gana más. Pero yo creo que la transición va a ser complicada. La transición va a ser complicada. A ver, me están cambiando aquí. A ver. A ver, miren esto. Me han cambiado esto. A ver. Bueno, ya saben. Sigan ahí conectados. Nosotros seguimos, señoras y señores. Voy entrando al Real Café. Miren esto. Miren esto cómo voy entrando. En el medio del sol. Hace un calor inmenso. Pero inmenso el calor aquí. Y yo estoy rojo homenajeando al Atlético de Madrid. Mi color rojo es por el Atlético de Madrid. Mi profe de karate dice que esto se acabó. Seguro. Mi profe de karate. Se acabó. Se acabó. Ya se acabó. Estos culenos confían en ellos. Estos culenos confían en ellos. ¿Cómo que esto se acabó, señoras y señores? Esto. Camionero Eddie Elvir. Gracias, hermano. El día está para la piscina. Seguro. Seguro. El día está para la piscina y para dormir. El día está para la piscina y para dormir. Permiso. Aquí están preparando una fiesta. Bueno. Aquí estamos, señoras y señores. Me voy a tomar un cafecito por todos ustedes. Me voy a tomar un cafecito por todos ustedes. Así que ya lo saben. Y aquí estamos. Hemos llegado al Real Café. Coño, es mío. Aquí estamos, en el Real Café. Los quiero, señores. Bye, 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 bye. Gracias, gracias. Compartan. Gracias.